Pues sí, Betty, me dejaste pensando en lo que acabas de comentar y creo que sí necesitamos varios cambios, cambios en el aspecto cultural, porque ahora en ESA, no sé, en otros municipios, si uno tenga la libertad, por ejemplo, de salir y presentar alguna actividad artística en un espacio público y no vayan y te quiten o te levanten, ¿no? Importante hay que investigarlo en ese sentido, perdón maestro que lo interrumpa, pero sí, en ese sentido no tengo amplio conocimiento de las cosas, a mí hasta ahorita nunca me han molestado, pero yo entendería que sí se debe de pedir algún permiso. Tengo entendido que César Cedillo para el Paso del Arte se ha hecho algunas gestiones y en esas aventuras que me aviento con él, ya nos tocó una vez, pero del lado de la Ciudad de México, en la alcaldía, me parece que es Iztacalco, en los límites con Ciudad de Zahualcó, no recuerdo muy bien, pero ahí por avenida, por calle 7, no sé si es la delegación Iztacalco la que sigo, la alcaldía, pero ahí hicimos un ratito de poesía, como una hora, con las cámaras y todo bien, pero apenas quitamos las cámaras, me di la vuelta y llegó la patrulla y casi se los llevaron, más bien sí creo que sí se los llevaron, ya lo supe muy bien. Entonces, bueno, yo pienso que sí debemos informarnos de qué es lo que sí podemos hacer y lo que no, pero también pienso que si por ignorancia hicimos algo de manera pacífica y algo que abonaba a la comunidad, también nuestras autoridades deberían de darnos la oportunidad de una segunda llamada o de decirnos dónde es el lugar para ir a solicitar el permiso. Entonces, bueno, pues también la bondad de ir por parte de las autoridades. Que sea un permiso accesible, sin tantos trámites, sin tanto bloqueo, porque yo creo que todos tenemos derecho a trabajar en lo que realmente no estamos haciendo daño, que es el trabajo cultural, el trabajo artístico. Al contrario, yo pienso que otras sociedades impulsan bastante a sus artistas, tanto callejeros como no callejeros, como académicos o como gente que le gusta el arte y sin haber pisado en una escuela, dibuja muy bonito, pinta muy bonito, hace creaciones. Entonces, aquí nuevamente, ese cambio que yo mencionaba hace rato, es no solamente de cambiar nosotros, sino de que un cambio interno dentro de un sistema en que dicen que la cultura sí es importante, pero siento yo que a veces la cultura que somos nosotros hasta abajo no llega la ayuda. Pues sí, hay que buscar esos recursos, el gobernante tiene que ser sensible para permear hasta lo más básico. Y bueno, pues yo pienso, soy una creyente de que mientras ese desarrollo se dé en las bases, los resultados se pueden ver más rápido, que si se convierte en elitista y solamente es para pequeños grupos. Entonces, bueno, yo a muchos artistas que he entrevistado, es algo que yo pienso en lo personal, pero también me lo han confirmado algunos artistas. El hecho de que nuestra juventud, nuestra niñez, se acerque al arte, pues lo sensibiliza, es probable que los aleje de malas prácticas, de malas amistades, incluso esas personas que se dedican a cosas raras, probablemente sea porque no tuvieron esta oportunidad de acercarse o de desarrollar esa red artística que todos tenemos o que todos tienen, ¿no? Nos sorprenderíamos que a veces gente a lo mejor muy violenta o muy callada tiene alguna facilidad para actividades artísticas y que solamente le falta esa oportunidad, o ese empuje o ese foro. Entonces, bueno, pues descubramos a nuestra sociedad, incidamos para que seamos mejores ciudadanos y tengamos una mejor convivencia.